En mi familia hemos tenido momentos difíciles y ha sido como un gran soporte porque el tener la comida, el tener ya los alimentos, es como un respiro de que vamos a estar ese día felices, contentos y a mí me ha ayudado bastante y la primera vez que yo recibí una canasta de comida para mí fue muy satisfactorio, me sentí muy feliz, muy contenta, como tranquila, porque sé que estoy llevando el alimento a mi casa y eso a mí me hace sentir como felicidad porque vamos a tener un día de Thanksgiving agradable y no nos vamos a preocupar, vamos a estar bien en familia. Ha cambiado en la forma en que hemos adoptado esta tradición ya que nosotros no teníamos esta tradición en nuestras casas. Cuando llegamos aquí a los Estados Unidos me di cuenta que era una celebración muy bonita, dar gracias por todos los alimentos de todo el año. En algunas ocasiones el pavo yo lo he hecho tamales y a ellos les encanta porque me ayudan con el trabajo y me ayudan como lo vamos a hacer y estamos como unidas, como reunidos un día antes para que el día de la celebración esté todo listo en la mesa. De antemano yo quiero agradecerles a las personas que donan su dinero o los alimentos para cada familia del Sagrado Corazón, no saben cuánto nos hace sentir nuestros corazones felices de que vamos a tener un platello en nuestras mesas, de que tener la celebración que es muy bonita. Yo me siento muy agradecida y bendecida de tener un lugar como el Centro Comunitario Sagrado Corazón. Que se toman el tiempo, sé que no es fácil, pero nos ayuda, nos hace sentir como con esa confianza, fortalecidos, como que hay alguien que esté dispuesto a ayudar. Nosotros lo recibimos con mucho cariño como agradecimiento porque se agradece con la misma satisfacción de que a mí me dieron ese soporte las personas del Centro Comunitario, pues yo quiero dar también a la comunidad ese mismo que yo recibí, con esa misma alegría, con esa misma amabilidad de decirles aquí está el centro. Gracias. 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 Gracias.